Buen día, soy Carolina Barrientos Salcedo y trabajo en la Facultad de Bioanálisis en Región Veracruz. Mi línea de investigación es sobre la química medicinal y la genómica. Lo que estamos buscando es que a través de productos naturales y de peptíos sintéticos podamos nosotros identificar nuevos fármacos, así como optimizar algunos procesos relacionados con cáncer y algunas enfermedades transmitidas por vector. Actualmente hemos tenido varias publicaciones y además nos fue otorgado una patente nacional e internacional en cinco países y esta derivó precisamente del trabajo de hace aproximadamente 15 años en donde empezamos buscando moléculas que se relacionaran con cáncer de mama. Identificamos algunos blancos o algunas proteínas blancos y a partir de estas generamos peptíos sintéticos. Estos peptíos sintéticos pues fuimos haciendo la parte experimental hasta llegar a una etapa en la cual fueron etapas preclínicas que fueron muy favorables. Entonces, desde el punto de vista químico, esta molécula también es estable y ahora está en la parte de escalamiento para que alguna farmacéutica pueda desarrollarlo. Pues dentro de estas líneas o estas líneas de investigación, pues, y este tipo de trabajo no se puede hacer pues solo, ¿no? Tampoco se puede hacer en un solo laboratorio o con una sola facultad, instituto o universidad. Entonces, esto ha conllevado a la participación y a la colaboración con varios colegas de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, y dentro de nuestra Universidad Veracruzana, pues, la colaboración con, este, pues, algunas otras facultades e institutos. Les quiero invitar a que se informen sobre las nuevas líneas de investigación y las nuevas patentes y todas las investigaciones que se están llevando en la Universidad Veracruzana referente al cáncer, al manejo, tratamiento, prevención y generación de nuevas biomoléculas como la que hemos generado. Yo soy la doctora Carolina Barrientos Salcedo, de la Facultad de Análisis de la Región Veracruz. Gracias. Gracias por ver el video